Soy Alegría de Tu Web con Alegría y en este vídeo vamos a crear paso a paso desde cero una tienda online completa, gratis y en 20 minutos. ¿Empezamos? Allá vamos. Necesitamos alojar nuestra web, un hosting que es la casita de nuestro sitio web, que lo vamos a contratar con descuento. También necesitamos un dominio que es la dirección de nuestro sitio web y este va a ser gratis con el hosting que te propongo que es SiteGround. Haz clic en el enlace que estás viendo en la descripción y de esta forma te garantizo el máximo descuento en cada momento. Si lo estás viendo desde una tablet o un dispositivo móvil, pulsa en los tres puntitos para que aparezca la descripción. Y directamente pulsamos en Comienza ahora y escogemos el plan más barato que es el que vamos a necesitar. Aquí nos da la opción de registrar nuestro dominio, el nombre de tu tienda. Elige la extensión que corresponda a tu país o si vas a hacer ventasglobales.com. Como ves aquí nos dice que tendremos el dominio gratis durante un año y en mi caso que puede ser el tuyo yo ya tengo dominio. Lo escribo aquí y pulsamos en Continuar. La siguiente pantalla es la habitual de pago de cualquier sitio web. Rellena los datos que te pide, elige tu forma de pago y lo más importante es que te asegures que te está mostrando la oferta. Esta casilla no la marques y esta es obligatoria. Pulsa en Pagar ahora y ya lo tenemos. Pulsa en Configurar la cuenta. La pantalla que estás viendo es el acceso a tu hosting. Entramos con los datos que acabas de facilitar en la pantalla de pago, el email y la contraseña con la que te has registrado. Ya estamos dentro del panel de nuestro hosting. Pulsa en Sitios web y aquí nos muestra nuestro plan de hosting. Pulsa en Site Tools y directamente aquí donde dice WordPress seleccionar. Importante, no confundas el acceso al hosting con el acceso a WordPress. Esta información de administrador estarías creando el acceso a WordPress. Asegúrate de que la contraseña es segura y el email con el que vas a querer acceder a WordPress. Desmarca esta casilla. Pulsa en Instalar. Ya está, acabas de instalar WordPress. Puedes acceder desde aquí y desde aquí. Antes vamos a asegurarnos que tenemos nuestro certificado digital gratuito con SiteGround y que es imprescindible para que nuestra web sea segura. Pulsa en Seguridad, pulsa en Forzar HTTPS y pulsa en Obtener SSL. Selecciona Let's Encrypt y pulsa en Obtener. Ya lo tenemos activado y ahora nos dice aquí que forcemos HTTPS. Pulsa en Forzar y activa este botón. Ahora sí, volvemos a Instalar y Gestionar y podríamos entrar ya a WordPress desde aquí o desde aquí para empezar a configurarlo. Estás accediendo a WordPress desde el hosting, pero para que accedas al panel de administración de tu WordPress, siempre pones tu dominio seguido de wp-login o de wp-admin.php. Vuelvo al hosting para que veas la diferencia. Si pulso desde aquí, estoy accediendo directamente a WordPress. Ya estoy en el administrador de WordPress, pero lo lógico es que accedas siempre directamente a tu administrador de WordPress y esto sería desde aquí, como has visto, y pones el usuario y contraseña de WordPress y llegamos al mismo sitio desde el acceso directo. Voy a cerrar para no confundirte, simplemente quiero que lo tengas claro y vamos a hacer unos ajustes básicos. Si ves aquí actualizaciones, entras y actualizas pulsando en la actualización que te muestra, en este caso las traducciones. Vamos a hacer unos ajustes básicos, pulsa en ajustes, generales, aquí pondrías el nombre de tu tienda, la descripción corta siempre es bienvenida para Google y aquí añade en ambos casos una S. Lo demás lo dejamos como está, elige el horario de tu ciudad o el de una ciudad similar que tenga el mismo horario, formato de fecha y hora que prefieras. Al haber añadido esas dos S, cuando pulsemos en guardar cambios nos va a sacar del administrador y simplemente tenemos que volvernos al hogar. Esto lo hace por temas de seguridad. Te muestro un momentito en ajustes que ahora sí ya muestra la S que hemos añadido. Vamos a asegurarnos aquí en perfil, en idioma, español y guarda cambios. Ya está, ahora vas a alucinar porque vamos a instalar una tienda completa en cuestión de segundos. Pulsamos en apariencia, tenemos tres temas preinstalados pero vamos a añadir el nuestro. Pone en el buscador Astra. El tema es una plantilla predefinida que aporta el diseño a nuestra web. Asegúrate que es este, instalamos y activamos. Inmediatamente nos aparece un acceso directo en el menú de nuestro escritorio. Hacemos clic aquí, nos vamos a plantillas de inicio y pulsamos en instalar y activar. Nos da a elegir el maquetador con el que queremos trabajar. Nos quedamos con el nativo de WordPress, este. Y aquí tenemos una biblioteca infinita de webs y tiendas online completamente ya diseñadas y con toda su funcionalidad. Y vamos directos a la plantilla con la que vamos a trabajar que se llama Organic y ya nos aparece aquí. La seleccionamos, continuamos y de nuevo aquí continuamos y deja marcada todas las opciones que nos propone. Continuamos, nos está instalando toda una tienda online completa. Lo hace en 46 segundos aunque yo lo haya acelerado. Pulsamos en ver nuestra web y como veis ya tenemos una web con tienda online súper completa con un diseño muy profesional, con una página de contacto, una página sobre nosotros, menú con categorías de producto y nuestro logo. Ya está, ya podemos empezar a subir los productos de nuestro catálogo. Y aquí debajo de WooCommerce donde dice producto tenemos todos los productos que nos ha cargado nuestra plantilla. Podrías editar cualquiera de ellos y sustituirlos por tus productos pero vamos a añadir uno desde cero. Pulsamos aquí y empezamos a rellenar en orden el nombre de nuestro producto, la descripción larga que es la primera caja que nos aparece aquí. Ahora en datos del producto seleccionamos el tipo de producto. Vamos a hacer nuestro producto simple. Aquí ponemos el precio. Aquí el precio rebajado. Por ley en España te obliga a poner la fecha del producto en rebajas. Y WooCommerce nos lo facilita. Aquí en inventario obligatorio poner un SQ. Esto es el identificador único de tu producto. Damos la casilla de gestión de inventario, pones la cantidad que tengas de tu producto y decides si vas a permitir o no que tu producto pueda ser comprado sin haber existencias. Umbral de pocas existencias 2. Descripción corta que es la que verá nuestro cliente al lado del producto. Y aquí en categorías tenemos algunas creadas. Vamos a crear una nueva que vamos a necesitar. ECO. Pulsa en añadir. Ya la tenemos aquí. Ahora añadimos una imagen. Pulsamos aquí. Y esto es realmente sencillo. Yo tengo la foto del producto preparada en mi escritorio y como ves simplemente tengo que arrastrarla. Muy importante para el posicionamiento de nuestra web. Nuestras imágenes ayudan muchísimo. Así que te recomiendo rellenar siempre el texto alternativo, el título y la descripción. Y en este punto te recomiendo mucho que veas el tutorial sobre optimizar y editar imágenes para sitios web. Estás viendo en la tarjeta de YouTube ahora arriba a la derecha. Pulsa aquí y ya tienes tu primer producto con su foto. Podrías añadir más fotos a la galería de producto. Y pulsa en ver producto. Aquí lo tienes. Acabas de crear tu primer producto completo. La otra forma súper rápida de subir tus productos es tomar los que ya tienes hechos aquí en tu plantilla, los editas y vas modificando los datos. Vamos a crear las categorías de nuestro catálogo. Pulsa aquí en categorías. Como ves nos muestra la que hemos creado desde producto y las que ya tiene nuestra plantilla por defecto. Estas las vamos a reutilizar. Vamos a modificar el nombre y asegúrate que en el slug también tendremos otra vegana. Pero además por supuesto podemos crear categorías nuevas desde aquí. Pues bien, para crearlas escribimos aquí el nombre de nuestra categoría y pulsamos en añadir. Esta que dice sin categorizar no la puedes eliminar. Pero esta de aquí abajo vamos a eliminarla. Recuerda que en nuestro menú aparecen las categorías de producto a la izquierda y dos páginas sobre nosotros y contacto a la derecha. Una cosa es crear las categorías de producto y otra cosa es pintar las categorías en el menú como queremos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Está en escritorio, en apariencia y en menús. Aquí en la zona central está el menú actual. Importantísimo antes de seguir. Aquí a la izquierda debe mostrar categorías de producto. Si no lo ves pulsa aquí y asegúrate que la casilla categorías del producto está activada. Ahora ya nos lo muestra. Aquí tenemos healthy, vegana y eco y aquí las que está mostrando en la actualidad nuestro menú. Esta la vamos a mantener pero vamos a poner tienda y aquí estarán todos los productos de la tienda sin categorizar. Y esta, como hemos modificado el nombre en categorías de producto, ya aparece aquí correctamente. Para añadir las demás seleccionas y pulsas añadir al menú. Ya están aquí y las que no encuentres puedes tenerlas en ver todo o también en buscar. Y lo mismo, seleccionas y añades. Para colocarlas a tu gusto arrastramos y siempre siempre guardamos cambios. Ya está. Este es el menú que muestra nuestra tienda a la izquierda, el de categorías de producto. Pero recuerda que a la derecha tenemos páginas. Vamos a ver dónde están las páginas, cómo modificarlas y crearlas. Volvemos al escritorio. Haz clic aquí en páginas. Simplemente vamos a poner el nombre en español. Lo hago en sobre nosotros. Asegúrate que lo haces también con el slug. Actualiza y así con todas. Voy a acelerar el vídeo porque esto es repetitivo. Tú hazlo a tu ritmo. Ya sabes que puedes parar el vídeo o hacer que vaya más lento. Y una vez modificada, si necesitamos añadir páginas nuevas, como es nuestro caso, pulsamos aquí. Pones el nombre de la página y pulsas sin publicar. Necesitamos cumplir con la ley de protección de datos, que eso es la política de privacidad, el aviso legal y la política de cookies. También con la ley de desistimiento y también con la ley de comercio electrónico. Te dejo un tutorial sobre este tema en la descripción de este vídeo. Ya tenemos todas las páginas que necesitamos aquí y ahora vamos a crear los menús de pie de página con nuestros enlaces legales. Volvemos a apariencia menos. Recuerda que aquí nos muestra todos los que están creados ya. Y vamos a reutilizar Quick Links, porque este está en el pie de nuestra plantilla. Y a la izquierda tenemos las páginas que hemos creado. No las confundas con categorías de producto. Las de nuestra plantilla las eliminamos sin miedo y añadimos las páginas que necesitamos. En este caso, envíos, devoluciones, términos y condiciones. Y añadir. Lo colocamos como queremos y a este menú lo vamos a llamar ayuda, porque es información que ayuda a la compra. Guarda cambios. Ahora pulsa en crear un nuevo menú. Lo llamamos enlaces legales. Es un menú del pie de página. Guardamos para crear y de la misma forma añadimos nuestras páginas. En este caso de la ley de protección de datos. Aviso legal, política de cookies y como ves nos falta aquí a la vista política de privacidad. No pasa nada. Añadimos estas y en el buscador empezamos a escribir privacidad y aquí nos la muestra ya. La añadimos como sabes, ordenamos y guardamos y ya está. Ya hemos creado todos los menús que vamos a necesitar. Vamos a crear la funcionalidad que necesitamos. Los pagos, los impuestos y los envíos. Vamos a ajustes. Rellena la dirección de la tienda o la de tu razón social y aquí en ubicaciones de venta escoge países específicos. En nuestro caso España. Y en ubicaciones de envío enviar a todos los países a los que vendes. Muy importante, activa impuestos aquí. Nuestra moneda, el euro. Ubicación de la moneda izquierda. Separadores de miles del punto y separador decimal es la coma. Número decimal es 2 y guardamos cambios. Pero claro, necesitamos poder cobrar. Necesitamos una pasarela de pagos. Y en WooCommerce, en ajustes, encontramos pagos. Con la plantilla que hemos elegido directamente tenemos instalado Stripe. Solo hay que configurarlo. Pulsa aquí en configurar Stripe, continuar, correo electrónico con el que quieres crear la cuenta de Stripe. Pon tu contraseña segura, continuar, nos pide un número de teléfono móvil y ahí vas a recibir un código de verificación. Lo ponemos aquí y muy importante, copia este código o descárgalo y guárdalo en un lugar seguro. Pulsa en siguiente, continuar y aquí rellenas tus datos personales como harías en cualquier otra web. Yo acelero un poco, pulsa en continuar y aquí es donde te pide el número de cuenta donde quieres recibir los pagos. Continuar. Aquí hay una previsualización de cómo sería tu ticket. Ya está en esta pantalla, revisa que tus datos estén correctos, acepta y envía. Aquí te da la opción de conectar también Apple Pay y Google Pay. Esto lo dejo a tu criterio, yo lo voy a saltar. Y este es el paso clave. Asegúrate que cambias el modo aquí a Live. Aquí tenemos que pegar la llave, el código que hemos guardado antes para enlazar nuestra pasarela. Ya lo tenemos. Pulsa aquí para volver a la tienda. Y lo más importante, no olvides activar esta casilla. De otra forma, no verás esta forma de pago en tu carrito. Cambiamos estos datos a español porque sí se van a mostrar a nuestro cliente a la hora de cobrar. Puedes seleccionar el tipo de tarjeta que quieres aceptar. Yo dejo las habituales aquí en España Mastercard y Visa. Esto lo dejamos así por defecto. Personalizamos el texto del botón de pago. Guardamos cambios. Ahora sí, ya tenemos completamente configurado Stripe para poder cobrar con tarjeta. Vamos con el detalle de los impuestos. Marcamos introducir los precios con impuestos incluidos, calcular impuesto basado en lo dejamos como está, clase de impuesto por envío como está y redondeo no lo activamos. Y aquí en clases de impuestos vienen dos adicionales al estándar. El estándar en nuestro caso es el 21%. Como solo vamos a utilizar uno, los borramos. Mostrar precios en la tienda con impuestos incluidos y precios en el carrito y en el pago con impuestos incluidos. El sufijo es lo que queremos que aparezca después del precio, en nuestro caso, IVA incluido. La visualización total de impuestos la queremos detallada y guardamos cambios. Pulsa en tarifa estándar, inserta fila, código de país España, tarifa 21% y nombre del impuesto IVA. Si queremos que aplique a envíos también. Guardamos cambios. Por último, vamos a crear las opciones de envío. Añadimos zona de envío. Desde aquí ponemos nombre a nuestra zona, le voy a poner nacional. Seleccionamos el país de envío y pulsamos en añadir método de envío. WooCommerce te da tres por defecto. Precio fijo, envío gratuito y recogida local. Es súper sencillo de configurar. Vamos a hacer uno porque son todos iguales. Pulsa en precio fijo, en añadir método de envío. Ahora lo editamos y ponemos el nombre que queremos que se vea en la pantalla de pago. Por ejemplo, mensajería express. Estado del impuesto ninguno porque voy a meter directamente el coste con impuestos incluidos. En nuestro caso, 6 euros. Guardamos. Si quieres añadir los otros dos métodos, te dejo un tutorial en la tarjeta de YouTube que estás viendo ahora arriba a la derecha. Es muy, muy sencillo. Y vamos a ver cómo está nuestra tienda. Pulsa aquí sobre el nombre de tu tienda. Vamos a la categoría que hemos creado y añadimos nuestro producto al carrito. Vamos a nuestro carrito. Vamos a finalizar compra y ya nos muestra las opciones de pago, la mensajería y el desglose de impuestos. Y ya solo nos queda personalizar el aspecto. Estamos en nuestro sitio web por fuera, en el front y vamos a personalizar nuestra cabecera. Pulsamos en personalizar y en maquetador de cabeceras. Y aquí tenemos los elementos de nuestra cabecera. Primero colocamos el logo en el centro simplemente arrastrándolo. Ahora hacemos clic en título y logotipo del sitio en cambiar logo. Y es muy sencillo. Yo tengo aquí la imagen del logo preparada y simplemente la arrastro. Si aún no tienes logo y necesitas ayuda, te recomiendo el tutorial que estás viendo en la tarjeta de YouTube ahora arriba a la derecha. Aquí podrías modificar el tamaño del logo, pero no lo necesitamos. Pulsamos en publicar. El menú se ha quedado aquí correctamente colocado donde queremos. Ahora pulsamos en el elemento carrito. No quiero que muestre el importe, así que borro este texto. Aquí seleccionas el icono que más te guste. Nosotros dejamos cesta y en diseño vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a poner un tamaño de 20. Lo mismo con mi cuenta. Pulsa en el icono. Yo no quiero que saque el avatar, que es esto. Así que cambio el tipo de perfil a icono. Y lo mismo en diseño igualo el tamaño a 20. Vamos publicando y cambiamos el orden simplemente arrastrando. Colocamos el carrito a la derecha del top. Publicamos y seguimos. Volvemos a nuestro menú de personalizar y ahora entramos en el maquetador de pie de página. Como ves, funciona exactamente igual con esta misma estructura donde colocamos los elementos. Solo pulsando sobre cada elemento ya lo edita aquí a la izquierda, en este caso el logo. Borramos este y añadimos el nuestro. En este caso lo necesito en blanco para fondos oscuros. Recuerda que normalmente los logos tienen un formato PNG o SVG. Insertamos, ya lo tenemos aquí y este texto puedes modificarlo o borrarlo. Yo voy a borrarlo. Pulsa sobre el siguiente elemento y aquí a la izquierda lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí el título a Ayuda. El siguiente pulsamos para seleccionar y es donde vamos a poner nuestros enlaces legales. Escribimos el título, enlaces legales, despliegas aquí y seleccionas el menú que necesitamos y el último elemento. Lo seleccionamos. Yo voy a eliminar estos iconos porque no vamos a tener una app de momento, ¿verdad? Y este texto modifícalo a tu gusto. Por ejemplo, puedes hablar sobre quién eres, una pequeña reseña sobre ti. Y estos iconos de social, hago un poquito de scroll que están aquí escondidos. Si los quieres mantener solamente aquí a la izquierda, asegúrate de meter el enlace a la red social, a tu perfil, aquí donde dice URL. Y el copyright, te recomiendo dejarlo, lo va a tomar por defecto, va a sacar el nombre de la tienda que hemos puesto, el nombre de tu tienda. Publicamos y ya tienes los elementos comunes de tu tienda, la cabecera y el pie de página, totalmente personalizados. Es importante que distingas que la cabecera y el pie de página los hemos modificado en personalizar. Y ahora, para trabajar cada una de nuestras páginas, hay que editar la página. Quiero que sepas que aquí estamos en el editor de WordPress con Spectra, que es el maquetador visual que nos ha instalado nuestro tema Astra y la plantilla Organic que hemos elegido. Vamos a hacer modificaciones muy sencillas, pero para sacarle verdadero partido a Spectra, te recomiendo muchísimo el tutorial que te dejo en la tarjeta de YouTube, que estás viendo ahora arriba a la derecha. Lo que debes saber es que trabajamos aquí siempre pulsando en vista de lista y aquí a la derecha podremos hacer los ajustes con Spectra. Te colocas sobre el contenedor que vamos a modificar y a la derecha pulsando aquí y en estilo vamos a cambiar la imagen. Ya la tengo añadida porque esto ya sabes hacerlo. Seleccionamos y como ves es una imagen de fondo. Está detrás de esta otra imagen que vamos a eliminar. En los tres puntitos borrar y desaparece de este contenedor. Vale, nos aseguramos de estar otra vez sobre el contenedor principal. Aquí muevo un poquito la imagen para colocarla a mi gusto y haciendo scroll encontramos opacidad de la superposición. Déjalo en cero, de tal forma que veamos la imagen con sus colores tal como es. Ya sabes añadir imagen, ahora te posas sobre los textos y los vas modificando a tu gusto. Como esto no tiene misterio y te he dejado un tutorial brutal sobre Spectra, dejo que modifiques esto a tu gusto y aquí en los botones que se llaman llamada a la acción. Como ves cambias el texto, por ejemplo comprar ahora y esta zona de aquí que a mí me gusta llamarla la promesa y que no debe faltar en una tienda online. Por suerte esta plantilla ya lo trae por defecto. Lo único que tienes que hacer es poner los textos que correspondan a la promesa de tu negocio. Si envías gratis, etcétera. Todo se modifica exactamente igual. Solo voy a llamar tu atención sobre esta parte de aquí porque es donde vamos a mostrar producto. Por ejemplo aquí vamos a poner lo más vendido y como ves aquí debajo y esta es la inteligencia de la funcionalidad pone Shortcode y esto es lo que hace que aparezcan los productos que queramos según la categoría que queramos. En este caso destacados. Publicamos, vamos a nuestros productos. Voy a mostrarte por qué saca productos destacados con este Shortcode y ves estas estrellitas, las que están activas en azul, son las que va a sacar nuestra web si ponemos el Shortcode de productos destacados. Voy a destacar el producto que hemos creado juntos. Volvemos que luego te enseño dónde muestra esto y aquí en nuestro Shortcode en categoría vamos a modificar por la que hemos creado juntos que es eco. Esta zona de aquí nos viene perfecto para hablar de las categorías que hemos creado nosotros. Por ejemplo, la primera pongamos que vamos a hablar de la categoría eco. Como los textos ya sabes modificarlos tú, simplemente voy a añadir que el botón debemos enlazarlo con la categoría donde queremos que llegue cuando nuestra visita haga clic. Así que aquí donde dice link ponemos nuestra categoría. Para saber el link o la URL de nuestra categoría, vamos a localizarla por fuera, entramos en eco y copiamos esta URL. Volvemos y la pegamos aquí. Ya está. Todo lo demás ya sabrías hacerlo, pero vamos a hacer una cosa. Necesitamos cuatro categorías, pues nos posamos sobre cualquiera de ellas aquí en los tres puntitos y duplica así de sencillo. En este contenedor cambias el texto y ya sabrías añadir el enlace a tu botón. De nuevo, una zona de producto con un Shortcode. En este caso vamos a poner dos categorías eco y healthy. Las pones así, separado por una coma. La zona de testimonios de nuestros clientes, si son reales, siempre ayudan. Y esta parte con nuestras marcas no es otra cosa que una imagen seguida de otra. Cierro todo para que lo veas. Actualizamos. Y ahora sí, parte fundamental en la creación de nuestro sitio web, de nuestra tienda online, es que hagamos una revisión completa. Pulsamos aquí. Increíble que solo modificando una imagen ya tenemos una tienda totalmente distinta y comienza la revisión. Asegúrate de que todos los enlaces están funcionando correctamente. Que está mostrando realmente los productos que quieres mostrar. Como ves, el nuestro que hemos destacado está donde queremos, en lo más vendido. Entra en cada producto. Asegúrate que está todo bien. Añade el producto al carro. Vamos a finalizar compra. Está todo aquí correcto. La mensajería, el IVA. Pulsa en finalizar compra. Y aquí tenemos nuestra pantalla de pago con la opción de enviar a una dirección diferente, con un campo para comentarios de nuestros clientes y nuestro resumen del pedido, con la mensajería, con el IVA detallado y, por supuesto, con nuestra pasarela de pago bien configurada. Haz siempre una compra real antes de que lo haga tu primer cliente. Puedes encontrarte con sorpresas, con errores que puedas solucionar a tiempo. Nada más y nada menos. ¡Enhorabuena! Si te ha gustado, dímelo en comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme. Te recomiendo que veas el siguiente vídeo. Y ya sabes, suscríbete para que podamos hacer más contenidos como este. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video